Bye boys, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con el bueno de SkinClar Recordaros lo primero de todo, tenéis el link de la página en la descripción Desde ese link todo el mundo que deposite y gracias a la colaboración que tenemos en Youtube Os dan 15% de bonos, sea la cantidad que sea Y además si le dais al más, que es donde podéis meter el dinero Tenéis bonificaciones adicionales además del 15% de bonos de la descripción Lo que quiere decir que quien meta 500 porque está loco Llega al 20% que es bastante pasta, de hecho serían 125 dólares de free Luego podéis meter dinero con J2A, con Visa y pagar con skins Pero que yo como siempre digo, mirad bien las skins, mirad lo que cuestan porque muchas veces las pagan reguleras ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Me he metido en la sección de upgrade, como acabáis de ver, acabo de decir que me gustaría sacar alguna cosita Si sale muy bien el vídeo ya no solo voy a tener yo mi premio, que lo vais a tener también vosotros Porque quiero intentar sacar algo que de verdad os mole mucho, objetivo que yo tengo Si sale muy bien el vídeo nos vamos a llevar el Battlefront Night Si sale bien nos vamos a llevar el Cobalt Y en caso de que nos veamos la estampada nos vamos a llevar los guantes de Special Glows Emerald Web Porque tengo el cuchillo esmeralda que no tengo nada con que combinarlo Y creo que puede ser una buena opción Que sale espectacular En vez de sacarme yo lo tocho, buscaré algo intermedio como esto Y sacaré un arma para vosotros de 200 pavos, ¿vale? Así que puede estar bastante chido lo que pueda llegar a pasar en este vídeo ¿Qué vamos a abrir? A no, no Porque hay tantas cajas ya que a mí ya me perturba De momento vamos a abrir la típica de Poke No está últimamente muy fresca, es verdad que hubo una temporada en la que la gente me decía Tío, tu caja está chetaísima, de verdad Pero últimamente no leo muchos comentarios de eso Lo que quiere decir que posiblemente la hayan bajado Dime que patinas, ni de coña Nos quedamos con la Firestarter Asquerosísima Compra rápida 083 Hasta que no me suelta una profe y yo no me voy de aquí 33 pavos Toma Pa' ti y pa' tu pecho ¿Le damos otro? Vamos a probar Es verdad que sí, recuperas ahí 5 tiradas Pero en 2 palmadas, como pilles 3 seguidas pochas, te vas al pozo Así que lo vamos a dejar por aquí Ay, la Candy Apple estaba claro Nada, no me la juego Holy shit Ya estamos aquí arriba, me encanta Vale, ¿qué hacemos? 622 dólares La de cuchillos últimamente Voy a ser honesto Me está saliendo bien Entre comillas Porque el día que palmas una de 70 Al día siguiente otra Llega la tercera o la cuarta Y te voy a llegar a soltar una de 180 Que abres una y te caen una de 180 De puta madre Que abres una y te caen un Boreal Forest Susto Vamos a probar otra vez Tiene que salir tan bien como que salgamos profit de cajas Para luego irnos a Ogre y no sufrir mucho Bueno, el Freehand no es barato Eso es bueno Pero serán 90 Mira, 89 Bueno Yo le voy a dar otra O sea, llevamos dos estampadas seguidas Que menos que me suelta la misma una de 120 para recuperar los otros dos O 180 Pa' ganar O 1000 Pa' Hasta luego ¡Ojo! ¡Vamos! 155 170 ¡Vamos! ¡Sí señor! Esto era lo que veníamos buscando, amigos A ver, ¿cómo vamos de pasta? Pues yo no sé cómo me ha salido aquí, eh 330 Hemos ganado 30 pavos gracias a esto Me gusta Vamos ganando unos 40 dólares Que es lo del cuchillo que acabamos de sacar Nice Vamos a abrir una de agentes Por todos aquellos que tengáis la cuenta Sin ninguna gente Por dos pavos y medio Tenéis un agente seguro Posibilidad de que caiga algo bueno De verdad, no lo he aprobado mucho Así que tampoco os puedo decir Sí que es verdad que de vez en cuando suelta alguna roja ¡Ay! Pues hemos palmado pasta Yo pensaba que eso costaba dinero, ¿verdad? O sea, las rosas cuestan cero y pico Para ganar tiene que ser una roja ¡Ojo! Este sé que no es barato O sea, no cuesta un pavo Cuestará tres Dos Seguimos palmando ¿Hola? Bien Bueno, bien Hemos palmado pasta al final Pero por lo menos tenemos a la gente de los gritos Está loco 315 dólares A ver Podríamos optar por la Monster Que es la popular La Fire and Water Se ha convertido en una de las cajas más abiertas Yo no lo entiendo Siempre que ha abierto cajas de estas Y una estampada monumental Cuesta 8 dólares Es verdad que tienes skins de la leche Pero si está en popular es por algo Water Elemental Con esta otra ganamos Y en esta otra palmamos Así de simple 5,72 Dos pavos y medio al pozo Compra rápida Tres Ya son cuatro pavos y pico al pozo Más otros tres Más cinco y medio 28 ¿Nos ha salido profit esto? Pero no lo sé Yo creo que no Pues no lo sé la verdad Pero bueno Que no nos podemos ir de aquí Sin una Diamond 155 dólares de caja Aquí un cabrón Ahorra de a ver esto ¿Hola? Te lo ha sacado ¿No cerdo? Míralo Se lo ha mandado ya instantáneo ¿Dónde está el drop? Aquí Y se lo sacó Se lo sacó Y tanto que se lo sacó A ver Qué cabrón tío El Satisfyer Aquí lo tiene El cerdo ¡Apa! No sabe ni nada Vale bueno Nosotros seguimos a lo nuestro Vamos a abrir una de Diamond Son 155 pavos Es verdad que esta caja Es para perturbados Que digan Bueno Tengo 155 dólares Pero de verdad me sobran Me da igual poder palmar 50 Porque es lo máximo que vas a palmar Si te cae la Hot Rod Si no cae la Hot Rod Como son los guantes 130 120 125 Más o menos en medio Los voy a vender y voy a abrir otra Me la juego No te suma la pasta Pero bueno La das a comprar normal Y ya se resta A ver Mi niño Algo decente Hombre un M9 sería la hostia Un Flipknife Algo decente Que no sea un Woodknife Por dios ¡Ojo! ¡Fight Serpent! ¡Fight Serpent! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Hostia! Mirad que hace poco os dije Que fuera de cámaras me había caído En la Diamond Una Ferser Un montón de peña ¡Qué raro! ¡Que no sé qué! Nunca se ha visto Pues mira Toma Compranormal Skinclack God Caja peligrosa Te voy a soltar algo de 5 pavos Hasta 90 O sea es como El susto Posibilidad de palmar Alta Posibilidad de ganar Ya voy a llevar esta track Nunca la lleva ¡Oh! Menos mal Menos mal Porque esto no estaba a 5 euros Vale 41 Oye cuidado Cuidado que nos estábamos viniendo arriba Goodnight Bat Estas no Estas ya no las abro Pues porque cuando veáis el vídeo Ya no estarán A ver vamos a abrir alguna de cover Que al fin y al cabo Yo creo que es A pesar de que no lo ponga La más popular Es la única caja Barata Que caiga lo que caiga Siempre va a ser Rojo O sea exclusivo Así que Algo descende por favor Blue Sport Estaba claro Venga tiramos para atrás Es que no lo quiero ni ver Compranada 5.33 Dos palmadas Tres palmadas Cuidado la cover Bien Bien Y no tan bien Mejor Ya me voy contento de aquí Vamos a abrir la de 2 pavos De restricted Aquí hay veces que te suelta Una cam Y esto lo digo Porque ha habido mucha peña Que le ha caído La Blue Laminate Con esta track Que llega a costar 20 pavos Es decir Multiplicas por 10 No abras más Si te cae esa Pues nada A mí la suaje Esta tío Compra rápida 16 pavos ¿Veis? De vez en cuando suelta Una K con esta track A mí es la primera vez Que me suelta esta Nos quedan 12 pavos 12 pavos Que obviamente hay que abrir Una de De Esta track Que tiene el precio Lo bueno que tiene esta caja Es que si te molan mucho Las armas esta track Te abres la cajita Te toca con esta track La utilizas No para vender No es que he palmao 3 euros La quiero vender para recuperar Bueno pues precisamente Se nos toca esto Susto Me la guardo Bueno vamos a ver Los upgrade chavales Aquí hay uno que se ha sacado El mambo ¿Cómo lo ha sacado? Madre mía Con un upgrade de esto Hijo de puta A ver Ugrade Susto Hostia La K-Fire Serpen Vale vamos a intentar Hacer una cosa Esto es Es algo gordo hacer Y si me voy primero A por el mío ¿Qué? ¿Dónde está? 416 Esto es un 79,51 Vamos a meterle Yo creo que así está bien Como caiga en este cacho Me pego un tiro Tal cual Esmeralweb 255 dólares En juego Ya puede patinar Ya puede patina 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 Vamos Bien Puedo confirmar Que el día de hoy hay sorteo Me gusta Y ahora ya si que puedo hacer la locura O sea Pero locura de cojones Hombre es que sacar estos o esto Esto ya sería la hostia Pero si lo palmo Son 300 pavos al suelo Es lo que vamos ganando ahora mismo Me la juego 300 dólares Tiger 2 Butterfly Knife En juego ahora mismo Susto Y ya puede patinar como la de antes No Esta no va a llegar Esta no va a llegar Patina 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 Ay me cago en su puta perra Hostia me ha jodido eh Porque se queda aquí Bueno Si se queda ahí pues la ha espalmao A ver Hemos venido con 660 Esta última me ha jodido la vida Tío Podríamos upgradear esto Pero bueno Esto es lo que quiero sortear ¿Vale? Formas de participar Lo primero Dejar me gusta en el vídeo Estar suscritos Pasaros por la descripción Y dejar follow en Twitch Estas armas las sorteo una vez a la semana Así que tenéis una semana para participar ¿Vale? Risas Ya está ¿Qué? ¿Me saco ya esto del tirón o qué? Pues si me lo voy a sacar Lo retiramos Los guantes especial gloves de Emerald Web Se verán Reguleros Porque cuestan 416 Los buenos de estos Cuestan una pasta Cuestan bastante dinero Pero bueno Nos los mandamos Los tenemos ya Y nada más chavales Que muchísimas gracias Por haber estado Nuevo vídeo Recordaros lo de siempre Skin clap en la descripción Hay días buenos Hay días malos Hay días que yo no subo el vídeo Que me cae Porque es lamentable Hay otros días como hoy Que de verdad Se ha de todo rodado Y a pesar de haber palmado La última jugada A 300 dólares Nos vamos prácticamente Como habíamos venido Así que el profit Del día de hoy No nos podemos quejar para nada Hay sorteo para todo el mundo Hay armita para mí ¿Qué más se puede pedir en un vídeo? Tenéis 15% de bonus Desde el link que tenéis En la descripción Recordadlo Y pasaros por tweet Ya mismo Porque ahora mismo Estoy en directo Nos vemos Fuertes besos Y vamos a aceptar el arma ¿O qué? Como la gente me dice Es que no El arma no se ve Cuando la sacas Yo pues sí que se ve Vamos a rechazar Oferta de gente Mira lo que me manda el cabrón Cuando esta Lleva la titán A Chant Deplorable ¿Algo desgastando? ¿What? ¿Pero esto no cuesta Entonces Muchísimo más dinero De lo que me ha costado? Pregunto Haciendo una oferta Con un inventario No te creo Pues sí que cuesta en eso Chaval Acabo de puto flipar Así que sí Mil besos Adiós Salta 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 Gracias por ver el video.